El día de hoy hay varias informaciones que quería compartir con usted, pero yo creo que lo más importante, lo más destacado, va a ser la encuesta que el día de ayer compartió la Fundación IPEC, que es una organización sin fines de lucro que tiene muchísimos años en Panamá, de la cual yo pertenezco también, y el día de ayer se presentó la encuesta de la encuestadora DOXA del mes de abril, que yo estoy seguro que si usted, pues vamos a entrar directamente a lo que es, quiénes son los candidatos que van adelante. Por candidatos, el candidato José Raúl Molino marca 34%, el candidato Ricardo Lombana marca 15%, el candidato Martín Torrijos marca 13%, el candidato Rómulo Rux marca 12%, el candidato José Gabriel Carrizo marca 6%, el candidato Zulay Rodríguez marca 5%, el candidato Arrocha marca 3% y la candidata Gordón 1%. Así frío, pues pareciera que ya todo se acabó, pero le voy a poner otro escenario, y es el escenario en el cual se compara con lo que pasó el mes pasado. Comparado con el mes pasado, la encuesta del mes pasado, de la Fundación IPEC, José Raúl Molino baja 3 puntos, de 37 a 34. Eso en el periodo aproximadamente de un mes, unos días más, unos días menos. Recuerden que faltan 15 días para las elecciones, pero digamos que la muestra es hasta el 7 de abril. Así que digamos que la muestra que sigue debe abarcar entre, la muestra que sigue son las elecciones, así que debe abarcar entre el 7 y el 7. Entonces, José Raúl Molino baja de 37 a 34. Ricardo Lombana sube de 12 a 15. Martín Torrijos sube de 12 a 13. Rómulo Rux sube de 11 a 12. Y Arrocha sube de 2 a 3. O sea, lo que está pasando ahora es que todos esos indecisos se están reacomodando. Hay un montón de indecisos todavía, pero anda por ahí en lo normal de Panamá. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice esta votación? Bueno, déjeme decirles primero el tema de los partidos políticos. ¿Cómo piensa votar la gente según el partido? RM, la gente piensa votar de 37%. En segundo lugar está el partido Moca con 12%. En tercer lugar está el partido PP con 10%. En cuarto lugar está el partido PRD con 9%. En quinto lugar está el partido CD con 8%. En sexto lugar está el partido panameñista con 4%. Luego está el partido País con 2%. Después está Alianza y Molirena con 1%. Eso en cuanto a la votación por partidos políticos. Se la estoy diciendo para que después tengamos una idea clara de por dónde es que van las cosas. Porque hay una cosa importante aquí que es también la posibilidad de voto por circuito. Se le preguntó a la gente en cada circuito, a los entrevistados. Usted la pregunta es a la hora de votar por el partido, por el diputado de su circuito, por cuál partido de estos votará. 25% por RM es significativamente más bajo que todos los demás. Independientes 12%, PRD 13%, CD 10%, Moca y Panameñista 6%, Alianza 2% y País y Molirena 1%. Ahora, y por último, creo que de los más importantes, ¿no? ¿Quién usted cree que ganará las elecciones? Porque una cosa que motiva a la gente a votar, sobre todo los indecisos, es saber quién va a ganar. El 31% dice que José Raúl Molino va a ganar. El 17% cree, no dice que va a ganar, piensa que va a ganar. El 17% piensa que va a ganar Ricardo Lombana. El 14% piensa que va a ganar Martín Torrijos. El 11% piensa que va a ganar Rómulo Ruz. El 7% piensa que va a ganar Zulay Rodríguez. El 4% piensa que va a ganar José Gabriel Carrizo. El 2% piensa que va a ganar Arrocha o Gordón. Eso es lo que dice la encuesta sobre quién creen que va a ganar. Y creo que por partidos, ¿quién usted cree que va a ganar por partidos? El 38% cree que RM va a ser el partido más votado. El 11% cree que Moca va a ser el partido más votado, el partido de Lombana. El 10% piensa que el PP y el CD va a ser el partido más votado. El 8% piensa que el PRD va a ser el partido más votado. El 5% piensa que el panameñista va a ser el partido más votado. El 1% piensa que Molina y Lanzas van a ser el más votado. Y nadie lo piensa por país. Los resultados evidentemente no incluyen independientes en este caso. Les he dado estos datos porque quería, es importante, que para el análisis objetivo de esto, bueno, sí, hay que hacerlo veraz, vamos a poner la palabra veraz. Vámonos ahora a donde dice por quién usted va a votar, porque eso es lo importante en este caso. Por quién usted va a votar, es lo que les decía, José Raúl Molino bajó del 37% al 34%. Lombana subió del 12% al 15%. Rómulo, perdón, Martín Torrijos subió del 12% al 13%. Rómulo Ruck subió del 11% al 12%, Carrizo se mantuvo en 6%, Rodríguez se mantuvo en 6% y Arrocha subió del 2% al 3%. ¿Qué está pasando? Que es lo que se veía aquí, hay otra gráfica que dice algo más o menos, pero yo no voy a repetir lo que dijo ayer el encuestador, esta encuesta de DOXA y la Fundación IPEC. Yo no voy a repetir eso, lo que sí voy a decirles es, hay entre Ricardo Lombana y José Raúl Molino, 19 puntos porcentuales. El escalón, o sea, la forma en la que está creciendo Lombana de A3, Rómulo Ruck de A1 y Martín Torrijos de A1. Arrocha de A1. Tendría que pasar que Martín Torrijos y Rómulo Ruck dejaran de crecer, lo mismo que Arrocha. Lombana, o sea, y tenía que sumarse a ello, Lombana tendría que crecer 15% más y Molino bajar 1 para empatarlo. La matemática que yo acabo de hacer. La otra es que Molino baje dramáticamente entre hoy y el 5 de mayo 15%, 15% y que los demás se mantengan o crezcan. Y Molino perdería, o sea, tiene que bajar 15 puntos y Lombana tiene que subir 12 o 13 y los demás decrecer. Ahora usted me dirá, bueno, pero Molino viene bajando, pero viene bajando mensual en un promedio de A3, 3% y Lombana viene subiendo de A3 y quedan 15 días. Vamos a suponer que este periodo entre abril y mayo se dé esta misma variación el 5 de mayo. Quedaría marcando Molino 31 y Lombana 18. Todavía es una bestial paliza. Póngase que es el doble. Todavía quedaría en 28 altos y Lombana en 21 bajos. O sea, el doble para los dos. O sea, que perdería muchísimo Botu Torrijos, Rux, Carrizo y Rodríguez. Porque es que ¿dónde lo van a sacar? O sea, que todos ellos quedarían a menos de 10. Para que este escenario en el cual Lombana quedaría todavía a 8 puntos de Molino se dé. La única posibilidad que veo de que José Raúl Molino no sea presidente de la República es que la Corte Suprema de Justicia decida hacerlo. Es la única posibilidad. No hay ninguna otra posibilidad estadísticamente. Tengo la encuesta al frente. Es una encuesta de DOXA. Hay mucha gente que se pone técnica. Yo dice, yo dice, se meten de estadística. Entre ingeniería y todo lo demás. Y sí les puedo decir que es muy difícil que una encuestadora arriesgue su nombre de cuando se le está pagando y se le está pagando bien en esto. Entonces, la persona que ordenó y es responsable del pago de esta encuesta en el Instituto Panameño de Estudios Cívicos, Fundación IPEC. La encuesta es de DOXA Panamá S.A. El universo fue la República de Panamá. Solo se excluye en las poblaciones de Bocas del Toro, Darien y las comarcas. El universo comprende 3.004.083 electores registrados. Así que la variación estaría en Bocas del Toro, Darien y las comarcas. Todos registrados en el padrón electoral. El periodo de tiempo que se efectuó esta encuesta fue entre el 4 y el 10 de abril. El tamaño de la muestra fue de 1.200 con un margen de error de 2.8% y un nivel de confianza de 95%. Y se utilizó una hoja con el logo del Tribunal Electoral, registro de ficha técnica de encuestas de opinión. Con el nombre y todo sumamente oficial. Así que DOXA es una empresa que está certificada por el Tribunal Electoral, firmado por Alfredo Juncá y Yara Campos. Así que toda esa gente que se pone técnica con esto, pues sencillamente aquí están los datos. Y el otro dato que les quería compartir era el dato de diputado. ¿Por qué diputado usted va? Aquí es donde está más débil el partido Renovando Metas. Porque baja 4 puntos redondos de 29 a 25. ¿Quién los gana? Los gana el PRD y los gana CD. Los gana el PRD con 3% y los gana el CD con 2%. O sea que quedan 25, 13 y 10. 25 RM, 13 el PRD y el 10 CD. ¿Eso qué significará? Bueno, es muy probable que si esto se da, al menos uno de cada cuatro diputados va a ser del partido RM. Los otros dos cuartos se los estarían disputando los independientes, Cambio Democrático y el PRD. Y el resto entonces estaría entre diputados del PP, del residuo de RM, del partido panameñista, de MOCA y alguno de Alianza. Y de repente algún residuo del PRD y de los independientes. Así como va a terminar la Asamblea. Así como se lo acabo de decir. O sea que va a depender de qué tan beligerantes sean los independientes para hacer alianza con RM. Habrá que ver también si finalmente los CDs que salgan terminen con apoyando al gobierno de José Raúl Mulino. Ojo con lo que acabo de decir. Porque ya serían, ahora mismo estarían de cuartos, pero a un punto de los independientes y a dos del PRD. Porque el PRD, como se imaginan, el PRD está a 12% bajo del partido RM en cuanto a intención de voto para diputados. O sea que es un poco probable que los diputados del PRD, salvo que sean en circuitos uninominales muy fuertes, le ganen a los de RM. En cambio, si el PRD tiene mucha opción en los circuitos plurinominales de sacar un diputado. Así que bueno, les he presentado la encuesta. Ahora a las 8 de la mañana les traduzco qué significa todo esto y dónde yo veo que va a estar en la tertulia. Así que estos son los resultados de la encuesta. Vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM y Radio Ancon punto com.